La inflación está con nosotros todos los días, estos últimos meses la vimos con la peor cara porque vemos que hay productos que uno va al supermercado, una semana cuesta 10, la siguiente 11, la otra 12 y bueno, parece un peso, uno dice no es nada y se va sumando. Y la verdad que volvimos a adquirir la gimnasia que tuvimos durante tantos años sin darnos cuenta que esto es una enfermedad. Yo decía al principio del programa que de 180 países para ser un número redondo en el mundo aunque en los Juegos Olímpicos de la Juventud hay como 200 representaciones, debe haber, no llegan a 20 los países que tienen una inflación de dos dígitos y muy pocos y la Argentina debe estar en el top 5 que tienen más de 10% en dos dígitos. Ya creo que a esta altura, Hugo, nos tendríamos que haber dado cuenta que el gran problema, la raíz de todos los males de la Argentina está ahí y lo vemos todos los días escondidos bajo otros títulos porque las inflaciones generan distorsiones por todos lados incluso en el tipo de cambio. La semana pasada esta resolución muy polémica de la Secretaría de Energía que apuntaba a prorratear el aumento del gas provocado no por el aumento del gas en boca de pozo porque había bajado, sino por la suba del dólar que fue de 80% y anuló esa baja del 25%, fue un producto de combinación de tipo de cambio de inflación. Hoy vemos en la etapa de la Nación que las provincias dicen que la Nación no le subsidia la tarifa de transporte, ¿por qué? Claro, porque el precio de los combustibles que también se mueve con el dólar y el dólar se está recuperando por encima de la inflación como otros precios relativos de la energía, en realidad hace que para cubrir los costos el boleto de 19 pesos en muchas provincias que es el máximo que se cobra en Córdoba y alguna otra provincia ya no alcance, entonces curiosamente las provincias que le decían no a la Nación ustedes paguen que la capital federal y la provincia de Buenos Aires subsidien a sus usuarios de transporte y no que lo tengamos que subsidiar a todo el país, ese argumento ya se dio vuelta. El gobierno tuvo que intervenir ahora con los créditos UVA, ¿por qué? Porque UVA ajusta por inflación, cuando arrancó este sistema yo me acuerdo perfectamente dijimos guarda que tenemos malos antecedentes, en aquel momento se usaba mucho la de 1050 que no tenía nada que ver y gracias a Dios que no se usó porque hoy estamos pagando tasas del 70 a 80% anual, pero bueno, el ajuste por inflación este año va a equivaler al 45% siendo medianamente optimistas, ahí vuelve a estar el problema y por eso ahora se le fija un tope que van a significar créditos interminables, ¿por qué? Porque cuando lanzó este programa Federico Sturzenegger pensaba que lo escribió en sus metas que la inflación del año que viene iba a ser del 5% y ahora estamos cruzando los dedos para que no supere los 23, 24 que está previsto en el acuerdo con el fondo. Lo mismo pasa con los alquileres, hubo las distorsiones de contratos que en teoría están prohibidos indexar, pero en la práctica tanto propietarios como inquilinos tienen que ponerse de acuerdo en un número que sea para uno conveniente y para el otro pagable, iba a traer esto, pero me parece que es un error. Ahora sacar una ley, llamémosle de tipo matafuego para pagar el incendio de estos días y estropear por muchos años el mercado de alquileres porque hay cláusulas, esto de flexibilizar garantías y extender a un mínimo de 3 años los contratos que lo que van a provocar, como decías vos temprano con Jorge Rousselet en la apertura del programa, que haya menos oferta de alquileres, con lo cual el que tiene una propiedad, bueno, pagará más costos pero no la alquila por miedo a tener un problema justamente de tipo de propiedad. Hoy se van a licitar, probablemente sea la penúltima licitación del EVAC y esto fue también un producto, un instrumento monetario para absorber los pesos que la gente no quiere tener y se transformó en una bola de nieve que ahora corre el riesgo de transformarse en otra que es la LELIC, pero con algunas diferencias que seguramente vamos a abordar mañana. Y acabo de ver, por ejemplo, una decisión administrativa en el boletín oficial de la Jefatura de Gabinete que de un plumazo sube el gasto del Poder Judicial en 2.300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el presupuesto de 2018 se diseñó con una inflación del 15, o sea, una tercera parte de lo que va a ser aproximadamente 45%. Y bueno, con lo cual una institución, lo que llamamos pomposamente cada mes de septiembre la ley de leyes, el presupuesto nacional que determina cuánto va a gastar el Estado y en qué, la verdad que se transforma en una caricatura con una inflación de dos dígitos tan altos, el 45%. Y habrá que ver si el año que viene, aún con un presupuesto que prevé déficit primario, o sea, sin interés a la deuda equivalente a cero, si se va a poder cumplir o no. Entonces, por más vueltas que les demos, siempre la raíz termina de los problemas económicos, sociales, institucionales. ¿Cómo podés controlar casos de corrupción, sobreprecios en obra con esa gran nube de humo que es una inflación del 30, 40, 50% anual? Imposible. Creo que en algún momento vamos a tener que aprenderla y si no seguiremos así en decadencia, que ese es el gran problema de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.